Una vez más, gracias por recibirnos en este hermoso departamento de Calingasta, señor diputado departamental, señor presidente del consejo, en usted a todos los concejales, a todos los funcionarios del municipio de Calingasta, Eber Tapia, secretario de Turismo y Cultura, que ha tenido mucho que ver con esto, por supuesto a nuestros héroes de Malvinas, la verdad es que es muy lindo verlo acá, muy emocionante este acto, a las autoridades de gendarmería, a la banda de música, al cura párroco, a todos los alumnos de la comunidad educativa de Calingasta, de acá específicamente de Sobrocayense, a los vecinos de Sobrocayense. Bueno, la verdad, Jorge, que nos ha emocionado a todos, nos ha emocionado a todos, y bueno, también recordaba cuando el año pasado fuiste a vernos con la ministra, a quien también disculpo que por un problemita de salud muy leve, por supuesto, no ha podido estar presente como quisiera estarlo. Bueno, nos presentó este proyecto porque habíamos lanzado un programa nuevo, denominado Nuevos Destinos, que básicamente es para apoyar a los municipios en estas pequeñas obras turísticas, culturales, ¿no? La verdad que nos pareció una excelente idea, pero bueno, ahora veo no solamente que fue una excelente idea, sino que bueno, todo el amor que le has puesto a esto, con tu equipo, y bueno, realmente lo que ha quedado, ¿no? En las posteriores visitas, me acuerdo que vinimos para el feriado de Carnaval, los otros municipios se ponen celosos, ¿no? Porque estamos viniendo muy seguido, Caringasta, pero la verdad que vale la pena porque el intendente cada vez que venimos nos muestra obras nuevas, vinimos, nos mostraron cómo hoy han llegado los carteles, nos mostraron los renders, cómo se estaba haciendo este proyecto, ¿no? Que uno, por supuesto, lo podía imaginar un poco, pero bueno, no cómo ha quedado. Luego, recuerdo que vinimos también con la ministra hace muy poco, donde hicimos una gran recorrida de trabajo visitando todo el departamento, desde Villanueva, Puchuzún, Villa Caringasta, Tambería, Caso de Ocayense, terminamos en Valera, o en el Mercedario, recorrimos de punta a punta a Caringasta. Y bueno, yo quiero agradecer al intendente por el trabajo, por el compromiso, porque cada vez que venimos da gusto, ¿no? Por eso, la verdad que es muy lindo este acto, muy emocionante, que estemos acá todos juntos recordando a nuestros héroes y caídos en Malvinas. Por eso, yo también me sumo a este homenaje, agradecerles a ustedes, pedirles perdón, también, en nombre de toda la comunidad, como funcionarios públicos, por estos tiempos de que tal vez no fue el correcto visibilidad que debía darse. Yo realmente era muy chico, tenía siete años cuando se dio esta guerra. Pero realmente uno, cuando va creciendo, va comprendiendo la importancia y la gesta heroica que tuvieron estos jóvenes, que estuvieron en Malvinas. Bueno, que gracias a Dios, a muchos de ustedes los tenemos presentes acá. Y yo realmente les pido un aplauso a todos para ustedes también. Y bueno, esta plaza, que de alguna forma simboliza todo lo que es Malvinas, la verdad es que va a cumplir un doble objetivo. Uno, como vos dijiste, y el padre también en sus palabras, vamos a tener un lugar visible en un departamento profundo de San Juan, en el departamento que nosotros también habíamos alejado, donde vamos a poder seguir, rendirles homenaje a todos nuestros héroes y caídos. Y también que la comunidad educativa, los chicos, puedan venir a comprender todo lo que fue y lo que sigue siendo esta lucha. Y por otro lado, ya refiriéndome al tema también institucional, que también me metré acá, es un nuevo sitio turístico para Calingasta, con mucho significado, que va a mostrar nuestra cultura, nuestra identidad, y que vamos a poder comprender un poquito más de nuestra historia. Así que realmente yo estoy muy contento, muy feliz de estar acá. También agradecer al equipo que me ha acompañado, a la directora de desarrollo, Marcelino José, que también ha trabajado fuertemente, al equipo de prensa y a todos los que nos han acompañado. Así que bueno, realmente también en nombre del gobernador, un fuerte abrazo para toda la comunidad de Calingasta, de Sorocallense, y realmente que este recuerdo vivo de Malvinas cada vez sea más grande, porque las Malvinas son argentinas. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación.